El caso de la agresión sexual acontecida en Aguascalientes y que repercutió en el ámbito de la Universidad de Guanajuato, de un doctor, el doctor Julio César Cala, contra una becaria, Isabel Puente Gallegos, fue emblemático, así lo reconoce todo el mundo. La Universidad de Guanajuato, lo hemos dicho aquí, esta semana hemos estado hablando mucho del tema, la universidad reconoció que carecía de protocolos para atender la violencia de género, modificó una serie de cosas, creó una ventanilla especial llamada UGénero para atender las denuncias por violencia de género en la universidad, por violencia sexual. Sin embargo, el caso que detonó todo esto, el caso emblemático de Julio César Cala contra Isabel Puente Gallegos, o viceversa, en sí mismo, pues ha sido atendido de forma muy deficiente. La víctima ha perdido muchas cosas, perdió su trabajo, perdió su ciudad, debió cambiarse de ciudad, perdió sus amistades, abandonó el lugar donde se había desenvuelto en los últimos años. El presunto agresor sigue muy campante, ha sido ascendido en su trabajo, hoy coordina un posgrado en derechos humanos, precisamente, y tiene todo el respaldo del rector general de la universidad, que no tiene como uno de sus principales consejeros. Ayer el rector aclaró que la universidad no es ministerio público, esto para explicar que no puede realizar investigaciones por su cuenta, dejando con ello en total indefensión a las posibles víctimas de agresiones en la Universidad de Guanajuato. Bueno, y hemos visto cómo esto se trata de palear las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato a la universidad, con un programa que incluye encuentros, actividades artísticas y jornadas de divulgación de la cultura de los derechos humanos, algo que sin duda es importantísimo y que debía estar ocurriendo siempre y todo el tiempo, no solamente cuando hay acontecimientos que lamentar. Pero con eso parece ser que se trata de palear un poco la situación sin pensar y omitiendo absolutamente a la víctima y produciendo así una revictimización. En esta nota la hemos publicado el día de hoy, esta es la nota principal de Zona Franca, la puede usted leer completa con todos los detalles y los informes que la Procuraduría de los Derechos Humanos le entrega muy puntualmente a Isabel Puente Gallegos, la víctima donde hace de su conocimiento todas las actividades que la Universidad de Guanajuato realiza para cumplir con las recomendaciones, ninguna que le atañe, por cierto, a ella como víctima ni a la reparación del daño. Sobre esto queremos platicar con José Manuel Ramos, quien es consultor internacional en materia de derechos humanos, pues para que nos diga un poco cómo ve esto, qué nos dice esto del respeto a los derechos humanos en Guanajuato, de las políticas públicas en torno a este importante ámbito de la sociedad contemporánea, cómo estamos, qué nos dice esta medición. José Manuel, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos y por aceptar esta charla. Buenas tardes, Arnoldo, muchas gracias por la invitación y un saludo también a tu auditorio. Pues recurrimos a los que saben, José Manuel, ¿es esto común para atender un caso en concreto, generar una serie de cuestiones periféricas, que es algo perfectamente entendible y muy loable, pero usarlo como una especie de cortina para ocultar el caso y para invisibilizar a la víctima? Sí, bueno, antes que nada, pues decir que manifiesto toda mi solidaridad con la víctima y también partiendo de la presunción de inocencia también con el presunto agresor en este caso, porque entiendo hasta donde conozco por medios de comunicación que el caso se archivó en Aguascalientes y conozco sí el pronunciamiento, las recomendaciones de la Procuraduría de los Humanos del Estado. Ahora, partiendo desde esa óptica que es la que, en donde creo que podría aportar en el proceso, en cómo se da toda esta situación, pues sí veo una lamentable demora, dilación, retardación de justicia. Estamos hablando de que las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos vinieron a darse casi dos años después, y esto atenta contra los contenidos mínimos de los estándares de derechos humanos de acceso a la justicia. La tutela judicial efectiva y el ser juzgado, perdón, y el tener el acceso a la justicia en un plazo razonable es un principio fundamental. Y aquí no lo vemos, en el caso de la Procuraduría, no lo vemos en la parte que correspondía a la Procuraduría en Aguascalientes, y tampoco lo vemos en los procedimientos internos. Me llama mucho la atención, siguiendo en este análisis del proceso, cómo tuvo que pasar mucho tiempo y después de las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, para que la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato tuviera que cerrar el caso y además absolver al presunto... ¿Qué es el lugar donde todo empezó, José Manuel? Exacto. Donde todo empezó con una desatención. O sea, según nos narra Isabel Puente, y lo hizo en una entrevista que pudimos a conocer ayer, ella lo único que quería era que la cambiaran de lugar de trabajo cuando acudió la primera vez con mucha confusión. Lo que recibió fue unos ordenamientos de que callara, de que no dijera nada, de que se aguantara. Es cuando ella decidió ir a Derechos Humanos. Después de dos años y medio, como tú relatas, el caso regresa a donde inició y se forma una comisión que no se forma, se echa a andar el trabajo de la Comisión de Honor y Justicia, que tiene un impresionante número de funcionarios, que todos dependen del rector general, no hay una independencia. Y al final del día emite esta resolución de no culpabilidad, de no sanción a Julio César Cala. Pero no te suena muy endogámico esto, o sea, el Ministerio Público renuncia a resolver, renuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos y regresas al lugar donde ocurrieron los hechos. Es totalmente atípico, es muy inusual y efectivamente revictimizante esta situación, porque no puede ser que, voy a poner como ejemplo una analogía, que yo tengo un problema de tránsito, no lo puedo resolver por la vía administrativa, me voy a un juicio y después de estar en juicio me devuelven otra vez con el tránsito, para algo administrativo. Creo que no, creo que no se entendieron bien los roles. Entonces, hace rato mencionabas el comentario de que la Universidad de Guanajuato, el comentario del rector, perdón, de que no tiene Ministerio de Públicos, pues no. Ahí es la autoridad, ahí es el Estado, el que tendría que haber atendido de otra manera. Y yo creo que el regresarle toda la carga para resolver, o el que se haya asumido así por parte de la Comisión de Honor y Justicia, o de los demás actores, el no ser más empáticos, en el caso de la Procuraduría de Derechos Humanos, creo que se prestó a esto que no es más que una especie de severo y desafortunado malentendido. No debería tener esa carga y esa responsabilidad de esa Comisión de Honor y Justicia. Tendría que haber pasado a una instancia mayor, a una instancia superior en el sistema judicial. Bueno, y vemos otra cosa. Si nos atenemos a lo que ha pasado y a los resultados fríos, objetivos, hoy tenemos que un presunto agresor, con desde luego con la presunción de inocencia que tú señalas, no ha visto nada modificado en su vida. Quizás tuvo un dolor de cabeza familiar, quizás, pero permanece en su trabajo, permanece con sus cargos, es más, tiene más, tiene más responsabilidades hoy, tiene poder en el interior de la Universidad de Guanajuato. Ahorita te menciono un detalle particular de eso. Mientras que la víctima perdió su trabajo, perdió su ámbito de cotidianidad donde se desenvolvía, perdió la ciudad en la que vivía, debió buscarse nuevos caminos. Afortunadamente, después de hablar con ella, observo que es una mujer con gran resiliencia, que logró rehacer su vida y que ha aprendido del hecho. Pero no vemos aquí un desequilibrio, si lo pensáramos fríamente, dónde está quien fue víctima de una agresión que no tenía ninguna necesidad de pasar por este viacrucis y dónde está quien propició esta situación, independientemente de los grados que podamos ver en una agresión, qué tan grave fue, porque esto quedó en el ámbito de lo privado y por eso mismo el Ministerio Público, que buscaba pruebas objetivas y no las logra, y decidió no ejercer la acción penal, desecha el caso. Pero esta situación, ¿cómo la observas? ¿Vista en conjunto, de forma amplia? Claro, por supuesto que desde el punto de vista de la víctima es una situación revictimizante a su máxima potencia. Por supuesto que esto implica una relación de poder, asumiendo que la situación es la que la víctima ha denunciado, tal y como lo denunció desde el principio, claro, no han sido ni sensibles ni respetuosos de los derechos de la víctima, de las mujeres en este caso. Y yo creo, además de eso, Arnoldo, porque sería entrarle al fondo, y yo en realidad no conozco mucho de él. Claro. Sí, por eso te preguntaba un poco, ¿qué te dice el caso como un termómetro? Más que el asunto propiamente de fondo, ¿no? Me dice que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado pudo hacer mucho más. Me dice que la Universidad de Guanajuato, en primera instancia, pudo actuar distinto. Me dice que las recomendaciones que se dieron no son suficientes, y me dice que las medidas que está tomando la Universidad de Guanajuato son cosméticas. Me dice que no hay un compromiso totalmente, por lo menos no se percibe contundente, para comprometerse con eventuales víctimas, con ella en particular, o con otras tantas que están calladas, que no se atreven a salir y hablar de estos temas en público. Me dice que no enseña cuáles son los mecanismos, y me dice que no genera la confianza de que puede haber acceso a la justicia. Independientemente, y en esto lo quiero repetir, de cuál sea al final el resultado de este caso y lo que haya sido, que ya lo están atendiendo las autoridades y que puede haber otros recursos también. Pero creo que no es una señal positiva. Creo que, si me permite, por ejemplo, al hablar de las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, creo que tardarse dos años para decir que se necesitan protocolos y mecanismos, me parece que es muy tibio. ¿Qué debe contener ese protocolo? ¿Qué deben contener específicamente esos mecanismos? No encontré yo en una lectura preliminar un mecanismo en el que digan en qué momento se tiene que canalizar al Ministerio Público, a las autoridades competentes, en qué momento terminan las atribuciones de una comisión de honor y justicia que es muy bueno que tenga, pero cuándo ya se sobrepasa, cuándo le tiene que pasarle esta fe tal y demás. En ningún momento le dice cuánto tiempo es el mínimo indispensable para que esto tenga que pasar a ser tratado de otra manera. Y esto es un tema que sí no está sujeto a discusión. Es revictimizante. Isabel, en este caso, ha sido víctima de las instituciones, de la universidad, de la procuraduría, de nuestro sistema, por la retardación de justicia de la que ha sido objeto. Y además, en la temática en particular, pues siento que poco se avanza si damos estas medidas tardías, muy informas y no contundentes. Te menciono, te iba a decir que quería profundizar en algo que a mí me parece delicado y creo que es un tema público y se puede mencionar. Uno de los testigos de descargo del doctor Julio César Cala en el proceso, en el Ministerio Público de Aguascalientes, fue el catedrático Leandro Astraín Bañuelos. Él también asistía a este doctorado interinstitucional. Cala lo presenta, pues un poco en abono a su versión de que no pasó nada, de que cada quien se había ido a su habitación y que no había dado lugar a ese desagradable encuentro que Isabel narra. Bueno, Leandro Astraín, a los pocos meses de su testimonio, fue designado director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Coincidencia, premio. Julio César Cala, de acuerdo a todas las versiones que tenemos, es el hombre fuerte del Departamento de Derecho. Es quien le sugiere al rector las soluciones académicas para el espacio. Y Leandro Astraín es hoy el director del Departamento de Derecho. Por cierto, dicen que un director con muchos problemas, que incluso ha dado lugar a una intervención burocrática, administrativa, para conseguir metas que no se estaban logrando. Esto, dicho así, someramente, ¿qué te dice? Bueno, sí, ya desde un análisis de pertinente y de timing político, me parece que deja mucho que desear. Y sobre todo, la credibilidad, el tener a estas personas en este momento, en estos cargos, pues como poco se puede ver mermada, ¿verdad? Como pasó cuando la Comisión de Honor y Justicia, al final de cuentas, cierra el caso, me parece que ya no era la... y que esto no lo hemos dicho, ya no era la entidad con la credibilidad y no era el árbitro deseado para esto, ¿verdad? Y esto está mucho. Estamos hablando de un departamento de derecho donde se están formando futuros abogados, de un posgrado en derechos humanos también. De derechos humanos, ¿no? Creo que la congruencia no puede ser el punto fuerte. Esto es una opinión mía, ¿no? No, evidentemente. Yo creo que hay que cuidar mucho eso desde el punto de vista político de la universidad. Claro está que también, como mencioné al principio, la presunción de inocencia es fundamental, ¿no? Pero claro, si hay además otros rollos políticos alrededor, pues digamos que hacen algo de ruido, ¿no? Estamos hablando de un desequilibrio de poder de un catedrático cercano a las más altas autoridades de la universidad y de una alumna, ¿no? Yo creo que también ahí de pronto eso es algo a tomar en cuenta. No solo hay perspectiva de género, hay un desequilibrio fundamental de poder en el asunto, ¿no? Claro. Bueno, José Manuel, yo te agradezco mucho. Pronto por acá nos vemos y te leemos también en tus colaboraciones en Zona Franca. Muchas gracias, Arnoldo. Y bueno, mira, también como comentario final sobre este tema, remitir mucho no nada más a la opinión pública, quizá muy respetuosamente también a la gente involucrada, a funcionarios, instituciones. Ahí tenemos estándares de acceso a la justicia, y creo que es muy importante cuando se establecen recomendaciones, cuando hay protocolos, cuando hay mecanismos, no buscar, no inventar algo distinto cuando hay estándares de esta naturaleza ya reconocidos a nivel internacional. en este caso, como hablábamos de la celeridad, como hablábamos de la tutela judicial efectiva, incluso la presunción de inocencia, e incluso, tal y como están las cosas ahora, el acudir a otra instancia por parte de la víctima, y en su caso, la indemnización por error judicial, pues son todos estos estándares que hay que tener en cuenta en este tipo de procesos, y finalmente, es cierto que las mujeres, la violencia contra las mujeres es una constante, es una relación de poder, y siempre ante estas situaciones pues hay que ponernos y solidarizarnos como lo hacemos desde la sociedad civil con las mujeres, con las víctimas, que además son víctimas porque viene todo esto de una relación de poder estructural que se ejerce contra ellas. Sí, hemos estado publicando este caso, lo queremos traer a la memoria, en el ánimo de que hoy hay un nuevo estado, una nueva situación en torno a la violencia contra las mujeres, producto de que las propias mujeres están alzando la voz en otros lugares, en otros espacios, todavía no tanto en nuestro ámbito, José Manuel, pero quiero decirte que bueno, que de no retomar zona franca estos temas, esto estaría en el silencio total y en el olvido total, tendríamos una víctima que cambió radicalmente su vida por estos hechos y tendríamos un presunto agresor que sigue tan campante, ¿no? Así es, y felicidades, y solidaridad, y... Bueno, recibimos críticas a veces, dicen que si nos erigimos en un tribunal, yo creo que no, yo creo que el tribunal estuvo allá donde se exoneró a Julio César Cala, aquí solamente exponemos hechos, y damos voz a quienes parece que no la tienen en muchos ámbitos. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta charla y creo que es un debate que hay que seguir dando, ¿no? Gracias a ti, Arnoldo, y siempre con gusto a la orden para participar en este tipo de debates. Un abrazo. Buenas tardes, José Manuel Ramos, consultor en derechos humanos para la Unión Europea, también consultor para otros espacios internacionales y nacionales, y sobre todo un comprometido activista en estos temas. Regreso en un momento.